¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy, ahorita acabo de salir de un examen de certificación en coreano, el DOPIC. Pues vengo con mis amigos, me acabo de salir porque estamos en este restaurante de comida coreana para, pues no sé, para bajar nuestra depresión porque la verdad no siento que me haya ido tan bien, pero oye, ya se metieron, están ahí, bueno ahorita vieron la carta y ahorita vamos a meternos. Bueno les presento rápido a nuestras amigas, Viviana y Verónica que fueron las que nos trajeron aquí, a Dalia ya la conocen, ahorita ya bajaron esto, pusieron carbón ahí y nos trajeron un poquito de muchas cosas, pero no sé qué es, de ella sí sabe. Son los platos de acompañamiento, estos principalmente son para la carne, la asada que van a meter aquí y estos para condimentarlos, ajo y chile. Este es el kimchi, aquí tengo kimchi, este es camote, allá está el nabo, kimchi y esta es como una ensalada también, son muy buenas. Bueno todo esto es nuevo para mí, pero se me hace muy curioso que haya ajos aquí porque, pues no sé, creo que se acostumbra mucho a comer en Corea, pero a mí no me gusta el ajo, ahorita me como uno. Y hay otra bebida que tiene Viviana aquí, bueno ya tiene violonica, este pues es como, ¿cómo se llama? Maccoli. Es como la bebida de la clase baja. Maccoli. O sea, esta era como la bebida que podía tomar la clase baja de allá de Corea, era como, como el equivalente a lo que sería el pulque aquí, como lo mismo. Bueno, pues ya tenemos todo esto, a ver que viene acá, nos dieron unos palillos de metal y una cucharita, estoy emocionado, pero lo siento raro, es lo más cercano a Corea que creo que voy a estar en mucho tiempo. Este tiene un sabor muy fuerte. Es la primera vez que voy a probar este. Este sabor es mi favorito. No, es el al de probar. Es kimchi. Está bueno, ya quería probarlo pero no había tenido la oportunidad. Vamos a ponerle kimchi al arroz. Sabe a kimchi. Ya trajeron varias cosas y ya están cocinando la carne. Fue muy raro para mí. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Cómo así? ¿Rapokina? ¿Rapokina? ¿Rapokí? ¿Qué es? ¿Rapokí con ramen y huevo? Vamos a robarle un poquito porque la verdad me dio curiosidad. ¡Ah! Está bueno, sabe chistoso. Es que está extraño, es que no sabía nada que hayan comido. La verdad está rico, está muy picoso. Este es pescado. La verdad está rico, a mí sí me gustó. ¿Cómo se utiliza la lechuga? Como una tortilla aquí en el... ¿En realidad? Ya no sé cómo se puede meter tanto en la boca. Tu hambre. ¿Así? Sí, no. ¿Así? Sí, puedes bajar la carne. ¿Qué es eso? Una pasta de frijol. Ah, esa es la pasta de frijol, ¿qué decías? Que dice el frijol. Sí. Yo pedí este naengmyeon, que son fríos, o sea, se ve raro, o sea, esto que ven aquí es hielo, esto es salsa y esto es el fideo y un huevo con pepino y algo. No sé, no sé cómo es este, pero ahorita lo van a probar. Ya sé. Les voy a enseñar, mientras, cómo sirven el maco. Este nunca lo he probado, así que... Ríjate, sirviendo. Ya, no sé, señor. Ay, sí, huele, huele... Sí, sí, es de... Sí, sí, sí. ¿Pueden sonar, no? Ay, sí, huele, huele... Huele pulcoso. Pero... Pero no huele a un pulque rico. El olor está muy fuerte, sí huele rarito, o sea, ¿qué sabe? ¿Está rico? A cerveza. Sabe a cerveza, sí sabe a cerveza. Ahora sí, ya va a ser hora de probar el mormión. Aquí la calada está muy, o sea, es el mismo que probar. No, 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 no. ¿Qué? ¿Te gustó más esto? No, no, están iguales. Está rico, está rico, a mí me gustó, ¿quieren? La verdad tiene un sabor muy rico, poco picante, está frío y está bueno, pero pues a ella le supo mal, a ella no le gustó, le di un poquito de azcamos y me gustó. Está bueno. Está bueno, me gustó, ¿no? Está rico. Y bueno, ya salimos del restaurante que se llama Guginar, se me olvida el nombre porque es la primera vez que íbamos. Es muy rico como pudieron ver, espero que se les haya pasado. Si quieren les voy a dejar la dirección aquí abajo para que vayan. No está muy caro, en total de todo lo que pedimos salió más o menos en 700 pesos. Sí vale la pena, creo que no está tan caro, pensé que iba a ser más caro, la verdad sí comimos demasiado. E incluso creo que nos excedimos mucho porque nosotros pedimos algo diferente y aparte la carne. Yo digo que con la pura carne basta. O sea, a lo mejor pidas un poquito más de carne pero con pura carne o solo un platillo y ya pueden compartir porque sí es mucho. O sea, se me hizo quedar demasiado y los platillos iban como desde los 60 pesos para arriba, hasta 110, ¿no? Más o menos eran los más caros. Y la carne es lo que es más caro y ya pueden pedir cierta ración o así, que tampoco está tan caro y la verdad sí está muy rico, o sea, el servicio es muy rápido, aunque se tardaban de repente, se los olvidaba. Pero tienen timbre. Pero tienen un timbrecito en la mesa para que podamos molestarlos cuando falte algo, así que no tienes que andar levantando la mano y hablándole al mesero. Estuvo muy interesante y ahora ya estamos caminando por reforme, pues así los voy a despedir. Ya pusieron nochabuenas en la parte central donde había Sempasuchil hace unos días, así que pues nos vemos. Espero que nos salga. Ya tenemos trícolas y todo para ver. No, gracias. No, gracias por la atención. No, gracias. No, gracias. Empezamos. No, gracias. ¡Suscríbete al canal!